A raíz del asesinato de dos ciudadanos australianos y uno estadounidense en Ensenada, el gobierno de Australia ya emitió una alerta de viaje para sus residentes para exhortarlos a no visitar Baja California. Esta situación es preocupante, resaltó Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, pues afecta directamente a la economía. Definitivamente impacta, esto todos lo tenemos claro, es un tema que impacta, vemos que también pues es un hecho aislado y estamos hablando y negociaciones y todo lo que se tiene que hacer a partir del sector que representamos con las autoridades para evitar que este tipo de incidentes sucedan, pero sí, obviamente nos impacta a todos, es gente, toda la gente que viene, digo, los ciudadanos queremos un espacio seguro en donde vivir y en donde puedan crecer nuestros hijos y cuando salimos de vacaciones queremos ir a un espacio que sea seguro en donde podamos dedicarnos a divertirnos y no a cuidarnos, entonces obviamente nos impacta muy negativamente y más cuando vienen alertas ya de un país directamente. Empresarios comerciantes, industriales y restauranteros estatales de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial solicitarán a las autoridades que se trabaje en mesas de coordinación en las que puedan plantear estrategias de seguridad, que evite pudieran ocurrir de nuevo este tipo de hechos y asimismo que se reduzcan los índices de violencia que actualmente viven locales y extranjeros. Confiamos plenamente en que las autoridades van a hacer lo que le corresponde y también los organismos empresariales estaremos permanentemente en pláticas con la autoridad para ver que así sea. Estos temas de seguridad se están manejando desde los consejos coordinadores empresariales y normalmente los posicionamientos se hacen en conjunto con todos los demás organismos empresariales. En este momento, bueno, las comunicaciones y las relaciones que se tienen son, con lo que te estoy compartiendo, que es un hecho aislado que se presentó y que se estará reforzando las medidas de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, en esta etapa es en la que estamos también nosotros. Un alto porcentaje que supera el 60% del consumo en diversos comercios los fines de semana en todo el estado son por turistas, principalmente residentes del sur de California. Este tipo de incidentes, que si bien son considerados aislados, escalan a nivel mundial, colocando a México como un país de suma inseguridad. Depende y varía dependiendo las fechas. No es lo mismo un Thanksgiving o un Labor Day que probablemente una Semana Santa. En una Semana Santa la mayoría de las visitas vienen del interior de la República. En Estados Unidos es un día que son de labor cotidiana y los otros días varían. Entonces, depende de la fecha de la que estemos hablando, el impacto es en proporción a dónde es la fiesta. En esta ocasión, por ejemplo, el 10 de mayo se celebra aquí y allá se celebra el fin de semana. Entonces, son diferentes los impactos, son diferentes días, pero hoy en esta ocasión será un impacto desde el mercado nacional, del mercado local principalmente, no es el turismo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.